¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver a sus cachorritos Aquí están, cuatro hermosos cachorritos Están acostados en la hembra Esta que está aquí, este es un macho Este es otro macho, este es otro macho Acá la viene, delicadamente Nada, ahorita es tiempo de dormir Y él lo despierta, lo despierta Bueno, ahí lo dejamos Gracias por ver el video